Panquecas se los bajó a los dos. Panquecas a los dos le dio matarile, ¿oyó? Los nombres, brother. Las puntuaciones. Ya va, ya va. Está tranquilo. Déjame, déjame. Tranquilo, tranquilo. Ya, ya está. Y ahí tengo que girarlo. Demo Falco. No hay nuevas segundas oportunidades. Quien gane esto, ganó. Exactamente. Aquí, el que pierda se va para su casa. Ok. El que gane está a la Grand Final. Un hábito fuerte. Bueno, para los que no saben, yo juego muchísimo como Roccollo. Por lo menos jugaba mucho con él. Lo conozco bastante y conozco el Robin macho. Un hábito que hay que capitalizar, que es importante, es el de la... ¿Ranamá? El de el del rol a buscar center stage. Exactamente. En Robin es especialmente bueno porque su llave es frame 4. Claro. Este, y mata y bueno, tiene potencial al reverso. Pero en especial a Morrocoyot tiene ese hábito marcado. Entonces, cuando se siente muy presionado, hay roles a center stage. Más o menos ahí, como en lo que vimos. No solamente hizo el rol normal, sino que otro rol después. Como que para una distancia a la que me siento cómodo. Sí, como que quiero estar acá donde no estés montando su mamí. O tirar mi juego y tirar mis libros y mandarte a leer. Claro, ojo, no es mal hábito. Porque primero los roles aquí son muy rápidos en este juego en particular. O sea, para accionar a que alguien en realidad es complicado. A mí siempre me ha encantado mucho como Morrocoyot seamos con el downbeat de Robin de que nunca te lo esperas. O sea, siempre te lo esperas que lo va a tirar. Es verdad, es verdad. Bueno, nada, la primera stock se le lleva Morrocoyot. Vamos a ver. Esto tiene que terminar. Vimos un perro bi directo al personaje como un Sakurai combo. Esto es fácilmente remontable con un buen combo a punta de obtils. Vamos a ver que es lo que es. Vamos a que estos dos se conocen hasta el final. Otra y Porta también, Morrocoyot muy bueno haciendo SDI. Y este con la Falco es crucial. Estás acostumbrado a hacerlo con los combos de Falco. un arroz en seco con art thunder que quita como 29 por cierto y se cargan menos un segundo pero aquí le importan a quien le importa si nadie ya la cuenta hubiera un servicio snap que es lamentable ahí hubo un error de snapback el site y si lo ponemos en cámara lenta esto estoy seguro porque pasó la vez pasada se volteó se volvió garut soltó la palanquita justo antes de hacer esa vía center stage y él se voltea este es el único juego donde falco tiene eso normalmente el site y de falcón no tenía una sola dirección y ya si no se podía hacer el sentido pero bueno hay que dejar la palanca apretada pues en el huevo hecho por los pasantes muy bien agarrado está bien perfecto me encanta esa interacción excelente yo no sé cómo bueno mientras tanto estamos aquí viendo el game 2 unos combos un poquito dolorosos no estamos en top 32 solamente es aclaratoria esto es top 3 23 porque estamos en luz del sueño bueno top 8 está bien fabuloso paulo para dejarlo bien top 8 bueno nada vemos que están igualados en partidas perdón en porcentaje esto podría matar gente le voy a decir algo cuando sean agarrados por falco el día y correcto es atrás de falco hacia abajo atrás de falco hacia abajo eso puede evitar cualquier tipo de polvo y mucha gente no lo sabe ojo caro es muy bueno haciéndolo de una sin que te dé chance para para reaccionar sabes y esa que ahorita caro ha logrado ajustar sobre todo esos hábitos que señalaba muy bien de morraco ya para poder capitalizar en estas opciones y ha sacado una ventaja bien jugosa en el sector que está sacando mucho provecho sabía 100% todavía buen rol de parte de garu el fuego estaba colocado de manera que lo iba a quemar si se quedaba y agarraba entonces y para eso fue morroco yo fue que mira te va a levantar el fuego y te voy a pegar rol inmediato excelente de parte de garu buena awareness ok esto mata quisiera yo matar con un jack frame 4 una bomba en la cara bien ok ok 64 totalmente remontable totalmente remontable vamos a ver noventa yo voy a seguir manteniendo mi posición de 5 un óptil podría matar a parte de dani lo que tú decías no pero él no sirve de nada reclamando el propósito otra vez ese es el drama de no será tu pura más si agarras a la persona desde atrás entonces es muy fuerte no solamente el daño que le hace a falco te recupera mucha vida 25% se ha curado morroco yo con eso creo que hay más porque fueron dos ok de alguna forma vive esto está muy bien a punta en él excelente parte de garu por parte de gabriel vemos unos combitos bien mantiene la ventaja pero viste el fuego para el láser esos láser están chéveres porque empieza a cargar el rayo y dice un láser citó como que quiero ver no cambia es tan cómodo sabe ok vamos a ver ahorita excelente fuego morroco yo se lo devuelve recupera el nuevo poni y y y y y pero bueno está para afuera vamos a ver no ok esperaba rol muy inteligente gabriel muy inteligente el garu perdón disculpe está jugando está jugando increíble con calma fíjate no se le está acercando como que brother voy ganando no voy a echar el juego a perder como ha pasado antes sabes yo sé que daniel yo sé que morroco yo es muy bueno haciendo combats no le voy a dar esa oportunidad estás oyendo bones no le va a dar esa oportunidad no tienes que ir de mente a ganar ahí está es una sola interacción que necesita garu para poder ganar el partido no tiene leyes así comienza excelentes fotos spot o chera justamente para nos ver a tu que sea no te vas a recuperar vida sé que la quieres exactamente que me pegue lo que él quiera pegarme muy bien ok este va a querer tiene todavía todos sus recursos vamos a ver ahora le da espacio deja que se suba es a cargar una apuesta esto es de cualquiera esto es de cualquiera esto es de cualquiera esto es de cualquiera bien de daniel trató de vetear rol me encanta opsmash excelente garu empatando este marcador de arriba garu creo que es de verdad de las mejores fases finales que hemos tenido en torneo sin duda han estado todos los partidos parejos todos los partidos permíteme ver los comentarios por favor que ahí nos estaban respondiendo a una pregunta que hicimos este oliver dice georgio fair smash of the barco es true en algunos porcentajes y ner1 smash también existe ner1 smash ah ner1 obsmash es lo que quiso decir ner1 obsmash ner1 obsmash ah porque yo dije que el obsmash de falcon no combinaba correcto fair obsmash es pero pero fair obsmash es true yo nunca lo he visto no sabía pero si era algún hit específico acá no obsmash bueno aquí hay gente que dice que esto se lo lleva garu vamos a ver que es lo que es puede subir un poquito a ver si vex me respondió solamente por curiosidad a ver si dex nos dijo lo que lo estabamos preguntando no no adelante adelante volvemos no importa esto es game 3 también caballeros vamos a smash build esta es la stage favorita de morroco y yo con con robin me encanta ahi es su playground y vamos a ver como le va igual es un stage también bastante es bueno para palco por la altura de la plataforma puede sacar con versiones un poquito más fancy también los blasón son los blasón de los lados son chiquitos entonces eres más vulnerable a vaquer correcto correcto empieza a cobrar ahí y bueno morroco y yo esquivando muy bien y todos esos lasers y pegando sus proyectiles en el proceso y el downer que tiene yo no tengo miedo tú ah se agarra cortito no conecta me encanta me encanta bien fair no hubo combo conectando en el escudo de cárcel a la carga se agarra morroco y yo le tira el libro y el ergo cuidado caminando como jaymook como jaymook osea un jaywalk aquí tranquilito por cierto creo que eh gabriel juega a mili y juega chic y le encanta jaymook entonces quizás quizás hubo algo de inspiración uffa bien de parte de garu ven de parte de un rojo disculpen vamos a ver uff agarra la espada uff tratando de recuperarse pero gabriel le pega ahora contestamos rojo vamos a ver el juego se me había olvidado ese detalle ese reflector es frame 1 por cierto o sea es una de las únicos reflectores que puede hacer eso una locura por no decir el único quizás que pega el escudo y lo puede devolver no logro conectar con el nerd y colocando tierra voy ganando voy ganando acércate voy ganando acércate yo me quedo debajo de la plataforma ya vamos a ver ok vamos a ver tiene todo todavía salto se recupera sin gustar el salto no muere todavía 165 creo que capaz pensó que eso mataba hasta que llegaba ese es más siempre llega siempre con toda la vaker lo dices igualito ahí estuvo el roller que estoy hablando no le dio tiempo de castigar hubo un problema aquí de ejecución no hubo vaquer pero vemos un savey ahí el savey con esto muy temprano y no le dio el tiempo para poder este qué horrible esa situación horrible en el momento en el que pegas y como quebró el robo el robo candela y esto se pata vamos el día hay un cartón qué es esto upa upa ver o sea, Daniel quería poner esa alfa el desea el desea alfa 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 y alfa y alfa 49 por cierto no hay spike no 49 49 49 49 ese es el normal de robin el ángulo en el que cada hora ahí te acaba de hacer savey fue como ambivo no sabíamos si aterrizar en la plataforma o atrás me gustó no sé si fue intencional pero estuvo oculta potencialmente a ponerse adelante el set este es el normal de robin vamos a jugar fire vamos a jugar fire le tira las pasas que las pasas no se ve ay no programantis bien de parte le leyó el rol o sea como que vas a correr eso es lo que hay que capitalizar la opción defensiva de robin exactamente off-man no hubo off-man no hubo off-man sí sí afuro fue mi simple afuro porque se le iba a detonar sí sí nada quiere decir que está consciente totalmente consciente puede vivir todavía pero esto es Edgar situation no hay salto ay se acabó está muy lejos hay un poquito de espagueti solo un poquitico ese es el rol de center state pero es muy difícil de cubrir y lo gana se lo lleva no 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 de cualquiera esto es cualquiera le pego muy bien en el centro le pego muy bien en el centro le pego muy bien se lo lleva no no se lo lleva pero que alguien me detenga brother uy se lo lleva jajaja 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 con la espada de bronce vemos hasta un popo de parte de morroco yo que hombre que por este 2 a 1 mid set pero como lo sudó ah como lo sudó para poderse llevar cierto cierto como dice Tashi diablo era definitivamente de cualquiera diablo con B como no diablo literal afirmativo eh yo creo que la opción de Falco le está funcionando ojo como dije antes los mejores resultados de Garu han sido con Fox pero en verdad estoy no Falco lo ha estado haciendo bien también el fastidio está en que si usas a Fox estaba a usar estaba a usar como Contra entonces tiene me imagino que me imagino que Garu dice que tiene que ser con Falco que se puede para no verme en una mala situación de Contra claro 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 eso tiene todo el sentido del mundo y mira vuelven a sus pistas favoritas ok ponis 64 64 que buena opción agarrarlo no lo había pensado nunca o sea pero pero es lo que iba a decir yo no sé si todos podrían o capaz es el ángulo en el que pegó el alfa yo creo que depende de la altura del personaje y esto que no tengo ningún lazo flota su amada explota por su titán que buena de morroco yo como que se baja y pone el arc thunder para defenderse él usa muy bien esa plataforma del medio vamos a ver va a caer con esta Falco carga otra alfa y ve vamos a ver que va a hacer para ver acá saliendo yo agarro bien amor yo te hice Fer ahorita te voy a hacer nos Fer a tu no me va a recuperar mucho pero vas a hacer escudos así que excelente hay nubo ponis ok y un poco de láser como que bro hecha para allá por favor relajate hermano y que fastidio estas interacciones tu todo fuerte eléctrico bro hecha para allá viste mira leyendo esperando el rol muy bien de parte de Garo y bien de parte de morroco yo que consiguió la situación para poder rodear no no y como que diciendo no rodeando la ligera se da cuenta que lo están cubriendo entonces voy a dejar que tú te muevas para yo poder cambiar de posición no sabemos no sabemos cómo no pegó no sabemos cómo lo pegó vamos a hacer un análisis empieza a parecer cuidado aquí ay dios mío explotarnos uy ahí está el rol de center stage hostil y en de parte de morroco yo totalmente leído te va a hacer reflejo porque te vas a bajar con el fondo me encanta me encanta me encanta a uno morrocollo baja aprovecha su invencibilidad juego no hay combos grab ok perro excelente aparte de morrocollo 65 84 ahí el poder extendió el combo si cargaba el si cargaba el trueno sube más y le pega los perros así pero ya pero es dificilísimo estoy claro creo que se fue por lo seguro y además fue un frame trap que le dio vaquerio 84% creo que estuvo bien uuuh dios mio uuuh uuuh cuando estén en esa situación contra robin buffer en shield hagan pa 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 y van a activar el parry y les va a dar una desventaja claro morrocollo ya se sabe eso entonces él lo va a dejar pegado pero ustedes pueden saltar con una invencibilidad de parry cualquier otro jugador va a parar de hacerlo y pueden hacerle el castigo que ustedes quieran con parry simplemente le hagan las en el escudo así pa 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 para que lo sepa para la broca 53 esto está empatado es juego de cualquiera 53% fire ahora vamos a ver claro que no logra entrar ahora hay no hubo ponis acá y no hubo ponis ajá ahora si se saca acá él le quería meter al fire veamos a ver ay dios mio que miedo uuuh uuuh 4 cuidado aquí otro antón de fuego en el ex morro en el p de parte de morrocollo y le pegué un peñacho firma de morrocollo el dance match no le había podido pegar ni el dance match en todo el partido este dance match es increíble y si pega el fuego bueno no hay nada que hacer morrocollo morrocollo el reining champion reining champion ahora enfrentarse contra el que lo va a